Oye, mi hijo, mi hijo, pero, pero... ¿Me pasa algo? No, 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 a mí en realidad no me pasa nada. Perdone, ¿no tiene un cigarrito que le sobre? Sí. Sí, sí, sí. Ay, perdóneme, don Jacinto, no le presenté. ¿Ah, no? Ah, disculpe, creo que no le presenté a don Jacinto, ¿verdad? ¿A quién? A don Jacinto, el hombre invisible. Ah, 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 el hombre invisible. Ah, sí, sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, señor. Necesito ir al dentista. Me disculpo un momentito, voy aquí, no me tardo. No hay papel. O sea, yo voy a la cocina. No hay menos. Mi hijito, ¿qué habiste la clase de cuñadito que te vas a echar encima? Eh, pero dice mi novia que es inofensivo, que todo es cuestión de seguirle la corriente. Ah, ¿sí? Pues a ver si tú puedes seguirle la corriente, porque yo de plano no, mi hijo. Oye, papá. Nada. Nada. Ah, sí que, que usted es el hermano de mi novia. No contaban con mi astucia. ¿Sabías que yo soy el chapulín colorado? Ah, sí, sí, claro, claro, ya. Bueno, en realidad obedezco al nombre de Ernesto, pero me llamo Roberto y de cariño me dicen Horacio, porque nací el día de los franciscos y obedezco al nombre de los felipes. Está sonando el teléfono, creo. Ring, 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 sí. Bueno. Aquí es el 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y varios más. ¿Con quién? Ah, sí, que es para usted. Gracias. ¿De qué? ¿Qué está haciendo? ¡Se está comiendo la bocina del teléfono! Ay, ay, perdón, 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 perdón. Ahora, a ver si todavía está la llamada en la extensión. Muchas extensiones, ¿qué? Bueno. Ah, ¿con quién? Ah, es para, para su papá. Yo tengo. Pero no se vaya a comer la bocina del teléfono. Las bocinas de los teléfonos no se comen. Por favor. Me voy a ir en mi motocicleta. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono. No se va a comer la bocina del teléfono.